8.29 vamos a ir al móvil, le vamos a dar la bienvenida al señor Marcelo Ortiz, nos vamos a meter en un titulito que recién pasábamos allí repasando el suplemento Tranquera. Bien, aquí, perdón, nos dicen de producción que en el correo, se atiende el correo hasta las 14. Ah, bien, ahí está, para completar la información. Bueno, le damos la bienvenida al señor Marcelo Ortiz. Marce, ¿cómo estás? Buen día. Gonzalo, compañeros, muy buen día para todos. Todos estamos en la planta de Bio 4 porque en las últimas horas, y tal cual como vos decías en los títulos de Tranquera Abierta, ha sido motivo de una de las grandes noticias. Estos gestos solidarios que por ahí muchas de las veces empiezan a florecer, afortunadamente, en situaciones de crisis, de crisis globales, esta pandemia que ha ganado el mundo, que ha ganado la escena del mundo, hace florecer buenos gestos. Y en definitiva, eso es lo que vamos a estar hablando ahora con Manuel Ron de Bio 4, por esta donación de estos 30 mil litros, de todo el trabajo que viene desarrollando Bio 4 de fondo, para que esos que nos siguen, por las frecuencias que nos siguen, se pueda escuchar el ruido de las plantas trabajando incesantemente a esta hora. Manuel, bueno, gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo nace este gesto? Bueno, mirá, hace ya días que estamos involucrados en todo lo que es la producción de alcohol para la industria farmacéutica, porque, digamos, somos proveedores no habituales, pero circunstancialmente proveemos en la industria farmacéutica, digamos, que no es nuestro cliente principal, que es la industria de carburantes, ¿no?, para el uso de biocombustibles. Y, bueno, la industria farmacéutica, o sea, los laboratorios o refinerías que rectifican el alcohol para la industria farmacéutica, llevan alcohol carburante, lo purifican y lo usan para alcohol en gel o alcohol. Entonces, como esta es la materia prima principal, lo que decidimos entre todas las plantas de etanol de maíz, que somos cinco en el país, armar una, hacer una donación que, bueno, que permita aumentar la oferta de alcohol en el mercado, porque luego vas a la góndola o vas a la farmacia y está difícil conseguir. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es contribuyendo a eso, a que haya más disponibilidad. Gonzalo, compañeros, tiene la posibilidad de dialogar con Manuel. Bueno, Manuel, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibir al móvil así. Buen día, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo es el proceso que tiene? ¿Es complicado, digamos, ustedes entregan el etanol tal como lo producen? ¿Requiere muchos procesos posteriores para llegar a hacer el alcohol que después compramos en la góndola? No, requiere una sencilla rectificación que implica poder sacarle algunos alcoholes superiores y sacarle una partecita de metanol que tiene. De todas maneras, el alcohol que sale de la planta de Bio 4, digamos, no es un alcohol que está inscripto como un alcohol calidad farmacopea, pero es un alcohol que cumple con casi todos los requisitos menos, en este sentido, o sea, va desnaturalizado porque va para mezclarse con las naftas. Es alcohol 99,5, el alcohol que viene en el gel, por ejemplo, es 67% de alcohol o 70% de alcohol, el resto es otros productos como el gelificante y glicerina, y en el caso de, bueno, de acá de esto, del alcohol de Bio 4, digamos, que es una calidad carburante, como le llamamos nosotros, requiere esa pequeña rectificación que le hacen estas empresas que rectifican y fraccionan y lo transforman en el alcohol que vemos en la góndola o en la farmacia que tiene ya calidad farmacopea. Claro. ¿A quién es la donación, Manuel? ¿A quién se lo donan? Nosotros se lo donamos a los gobiernos provinciales y son ellos los que, digamos, de alguna manera tienen que encontrarle este destino, ¿no? O sea, bueno, buscar algún procesador y fraccionador que le dé una presentación para que se pueda utilizar en dispensarios, hospitales o pueda ser distribuido en lugares donde el gobierno provincial lo requiera. ¿Y eso ya está disponible? Sí, sí, nosotros lo pusimos a disposición y ahora, bueno, justo ayer me llamaron del gobierno provincial para decir, bueno, que se iban a contactar para ver cómo se podía implementar esta donación, ¿no? Y sobre todo cómo se puede implementar el tratamiento posterior y fraccionamiento. Pero, bueno, es parte de... Nosotros estamos, me parece que es una idea de la magnitud, no sé, son 30.000 litros, en el caso de Bio 4, nosotros estamos proveyendo un millón de litros por mes a esta industria fraccionadora. Así que eso, o sea, y más también, ¿no? No es solamente a una empresa, le estamos proveyendo un millón de litros y a otras, y estamos en tratativas con otras empresas. Pero, bueno, seguramente el alcohol carburante va a disminuir en estos meses producto del parate económico que implica la cuarentena. Así que va a haber... Justo ayer tuvimos una conferencia con el... Nos llamaron del Ministerio de Producción, de la Secretaría de Comercio Interior, preocupados, o sea, con todos los productores grandes de alcohol de Argentina, preocupados por que haya alcohol en las góndolas y haya alcohol a precios accesibles. Y está claro que en la Argentina se produce mucho alcohol, lo que hay un cuello de botella en este refinamiento y fraccionamiento, ¿no? O sea, esas empresas están preparadas para volúmenes mucho más chicos y con esto de la pandemia se les ha disparado la demanda, entonces hay un cuello de botella en ese sector de la economía. Pero, bueno, esperemos que se subsane pronto. Manu Javier, te saluda, buen día. Te quiero preguntar cómo toma, o cómo topa Bio4 esta situación, digo, de inesperada, ya la situación del país no era la mejor, pero cómo los toma a ustedes el momento del hoy, ¿no? De esto del coronavirus, seguramente tener menos empleados, cómo es un poco la situación. Sí, la situación es crítica porque estamos con la planta a full, tenemos esta necesidad, esta obligación de estar a full para que haya alcohol en el mercado y por otro lado con la dotación mínima posible para evitar el tema de que haya gente con mucho contacto, ¿no? Para seguir manteniendo el aislamiento de las personas y la seguridad de nuestros empleados, estamos trabajando con guardias reducidas, pero con la planta a full es un doble desafío que tenemos. Y por otro lado, de punto de vista de la situación de la empresa, venimos con precios congelados desde diciembre, con muchos reclamos al respecto en nuestro principal negocio, que es el etanol carburante, ¿no? El que va a las petroleras, las petroleras están con los precios congelados en el surtidor, eso nos viene en una situación crítica de los últimos tres meses y esto de la pandemia, por lo menos hizo que, digamos, que el alcohol que no puede ir hoy al sector de carburante, está yendo al sector de farmacopea o de fraccionamiento para alcohol. Entonces, de esa manera, digamos, se está sosteniendo la demanda del alcohol y pasó a ser un producto crítico y estamos dentro de las excepciones que plantea la cuarentena, por eso tenemos que seguir viniendo a trabajar con la planta en marcha y, bueno, eso también para los trabajadores de Bio4 es la garantía de que la empresa no va a parar y que, bueno, que va a seguir funcionando y que la fuente de trabajo está salvaguardada, producto que estamos en un sector hoy de la economía muy importante, donde, digamos, no podemos parar. Perdón la ignorancia en la previa de un tomadón, pero ¿cómo se hace el alcohol? El alcohol es un producto, bueno, que ya hace miles de años, ¿no?, que la humanidad produce alcohol y básicamente se hace a través de la fermentación de los azúcares. Si vos pones azúcar con agua en un frasco y le pones levaduras, las levaduras van a empezar a generar dióxido de carbono y alcohol. Eso, digamos, es tan sencillo como eso, a temperatura de 36 grados se produce alcohol. El problema después es poder separarlo del resto del agua, destilarlo y demás, ¿no? Acá en este caso nosotros lo hacemos a partir del almidón de los cereales, transformamos el almidón en azúcares y los azúcares en alcohol. Lo mismo hacen los que lo hacen a partir de caña de azúcar, usan el jugo de la caña. Cuando exprimen la caña de los trapiches, fermentan ese jugo que ya tiene azúcares. Así que, bueno, es un proceso biológico donde los principales actores son las levaduras que transforman los azúcares en alcohol. Y, bueno, después hay que separarlo y purificarlo. Y, bueno, ese tema de la purificación hoy es tal vez el cuello de botella en la Argentina para purificar y fraccionar el alcohol que llega a las farmacias. Manuel, recién mencionabas el tema del precio congelado desde diciembre. Es un factor claro que está complicando la cuestión. La otra variable importante para el sector es el volumen. Y allí hablan siempre y están expectantes para ver si en algún momento la Argentina da el salto en el corte. Esto es la cantidad de alcohol por litro de nafta. Actualmente es el 12%. ¿Hay alguna conversación en marcha con el Gobierno Nacional? ¿Hay alguna definición del Gobierno Nacional en este sentido? Mirá, todavía no. O sea, todavía no hay nada claro. La verdad que, bueno, se viene charlando sobre una nueva ley de biocombustibles porque la actual ley vence en mayo del 2021. Y ya hay capacidad ociosa en la industria. O sea, las plantas han ido aumentando su capacidad. Y hoy se podría ir del E12, o sea, del 12% de mezcla de las naftas a 15%. Eso inmediatamente. Y después se puede seguir creciendo. Para que se den una idea, Argentina produce 50 millones de toneladas de maíz y solamente transforma en alcohol 1,5 millones de toneladas. O sea, que hay muchísimo maíz todavía para transformar en etanol. Y es una posibilidad que, desde el punto de vista ambiental, es espectacular. Y, bueno, en este caso, el alcohol muestra que tiene muchos otros usos, ¿no? Como este uso antiséptico que le estamos dando hoy para combatir el virus. Así que el alcohol es algo que, bueno, digamos que tiene usos múltiples y muchos beneficios para toda la comunidad. El ambiental dentro de la mezcla con las naftas es uno de los más importantes, ¿no? Que hoy no es la prioridad. Bien. Bueno, Manuel, ojalá que esto termine colaborando, ¿no? Y ayudando a pasar el cuello de botella que bien mencionabas vos, que pasó con una explosión de la demanda ante una oferta que venía a su ritmo, por supuesto, y que, bueno, llevó a este faltante en todo el país de estos derivados del alcohol necesarios para este momento. Ojalá que esta donación de 150.000 litros que van a ser de manera conjunta. ¿30.000 son de Bio4? Correcto, 30.000 de cada empresa. Somos 5 empresas, 3 de las cuales son de Córdoba. Así que 50.000 litros de estos 150.000, 90.000 quedarían en la provincia de Córdoba. Bien, buenísimo. Manuel, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Marce. Gracias, Gonzalo. Hasta el próximo contacto. Un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, ojalá que esto sirva para empezar a empujar la oferta, ¿no? Que va a ser necesario ahora y dentro de algún tiempito también. Sí. Y el valor de tener una empresa así en la ciudad. Creo que no sé si los ricuartenses dimensionamos lo que es Bio4, ¿no? Porque cuando uno se pone a ver en estas cifras, en las pocas que hay en el país, con estas características, lo que se produce, cómo se produce, como que no sé si se le da el valor de lo que es una empresa así, ¿no? Digo, en términos no comerciales, sino de sociedad, ¿no? Y en términos no comerciales, solo de parad м